Al final es un día jodido, una derrota que no esperábamos, pero seguimos ahí en la pelea. Aunque hayamos perdido este partido, ni nadie puede dejar de creer en este equipo porque sabemos que lo vamos a conseguir. Y desde hoy, pensando en el viernes, tenemos que conseguir los tres puntos. El equipo venía de un subidón muy merecido, otro día con su victoria, de recortar mucho a todos. Y bueno, pues había generado mucha expectación y sin embargo el juego y el partido no ha respondido a esa gran predisposición. Yo creo que había. ¿Hay algún porqué? Al final un mal partido no tiene más explicación. Hemos intentado hacer lo que hemos planteado durante la semana. Creo que estaba bien planteado, no nos ha salido así. Hemos tenido un error que nos ha costado un gol y a partir de ahí es un balón parado que los partidos se deciden ahí. Y no hemos estado acertados.